¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Repito que aquí tú pierdes más que yo Puedo amar a muchos como a ti Pero ¿quién va a amarte como yo? Si tú me dices que no me amas Que me odias y no quieres verme Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Sigue por tu camino Yo te deseo suerte Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Si no quieres hablarme Si ya no quieres verme Tú te lo pierdes Si quieres volverme loca Si no quieres verme Pa' que me provoca Por eso te digo y te lo repito Que aquí tú pierdes más que yo Puedo amar a muchos como a ti Pero ¿quién va a amarte como yo? Si tú me dices que no me amas Que me odias y no quieres verme Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Sigue por tu camino Yo te deseo suerte Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Si no quieres hablarme Si no quieres hablarme Si ya no quieres verme Si ya no quieres verme Tú te lo pierdes Teniendo besos y caricias Hace tiempo guardados para ti Te quiero dedicar la vida entera Para darte lo que tú quieras Yo te quiero hacer feliz Pero si yo quiero y si tú no quieres Que aquí tú pierdes más que yo Puedo amar a muchos como a ti Pero ¿quién va a amarte como yo? Por eso te digo y te lo repito Que aquí tú pierdes más que yo Puedo amar a muchos como a ti Pero ¿quién va a amarte como yo? Si tú me dices que no me amas Que me odias y no quieres verme Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Sigue por tu camino Yo te deseo suerte Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Si no quieres hablarme Si ya no quieres verme Tú te lo pierdes Yo te lo pierdes Tú te lo pierdes No te pierdes No te pierdes Yo te quiero escuchar Tú me he mató Tu eres Te lo pierdes Yo te quiero rehacer